Por primera vez en nueve años, la entrega de los MTV VMAs 2018 se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York y en una ceremonia de tan solo dos horas, hubo acontecimientos que definitivamente dieron de qué hablar en las diferentes redes sociales. Un ejemplo es el caso del cantante colombiano Maluma, uno de los grandes invitados y quien luego de dar un gran show con la canción Felices los Cuatro y conquistar uno de los premios más importantes de la música internacional, el artista tuvo la oportunidad de conocer detrás del escenario a la reina del pop Madonna e intercambiar unas palabras con ella para luego saludar a otro grande de la música, Lenny Kravitz. El premio más esperado de la noche, el video del año, fue para la cantante Camila Cabello con su éxito musical Habana. El premio fue entregado por la estrella del pop Madonna, a quien Camila expresó con motivas palabras para luego agradecer desde el escenario a todos sus fans. A su vez, la cubana fue galardonada como mejor artista del año. Jennifer López, Cardi B, Ariana Grande, entre otros artistas, fueron parte de los ganadores de la noche. Sin duda alguna, este evento siempre da de qué hablar y muestra de ello fueron las reacciones en las redes sociales.